hola amigas y amigos de youtube mi nombre es raúl esto es madera reclamada hoy vamos a hablar de la lijadora roto orbital qué diferencias hay con otras lijadoras cómo se usa cómo no se usa algunos trucos cómo hacer por ejemplo si tengo un pad de estos que no tienen agujeritos y le quiero hacer los agujeritos de forma correcta para que pueda aspirar el polvo y muchas cosas más en el vídeo las diferencias que tienen estas lijadoras que se llaman roto orbitales con respecto a las que estábamos acostumbrados verdad las cuadraditas las orbitales es que las orbitales solamente hacen esto en cambio la roto orbital hace esto más esto son dos movimientos que tiene y eso hace que no deje marca que gaste la lija más parejo que duren más las lijas y que haga un trabajo a mi criterio mejor ahora dependiendo de que estemos lijando en algunas situaciones puede ser más práctica una orbital que una roto orbital por el tema de la forma verdad por ejemplo en una esquina pues no llega bien una punta cosas así a veces la roto orbital no llega bien igual vamos a hablar un poco de eso más adelante esta es el general tienen un disco de velcro y van con lija que viene montada en lo que llamamos patch vale que viene montada con una base que pega en este velcro vale estas de 60 a veces estas lijas no se consiguen con los agujeritos para la recolección de polvo les voy a mostrar ahora después cómo podemos hacer los agujeritos muy fácil simplemente ponemos la lija respetando los agujeros para poder usar el sistema de recolección de polvo cómo funciona el sistema de recolección de polvo tiene aquí una pieza redonda de aluminio que tiene unas entradas para hacer una especie de remolino que succiona por los agujeros y lo envía hacia el recolector también traen normalmente estos botones bajo goma para que no les entre polvo aquí es la respiración de la máquina y sale aire por el mismo giro del motor o sea que no entraría polvo en demasía algo igual siempre entra y nada más que decir bien ajustadas para la mano estas máquinas además vibran bastante menos que las orbitales eso a mí me hace que la pueda usar más tiempo y me gusta mucho y son bastante fáciles de llevar y no imiten tanto ruido por lo menos en mi criterio consideraciones de seguridad bueno pues como tienen recolección de polvo no hace falta usar este tipo de respiradores digamos podríamos usar una mascarilla porque algo de polvo siempre igual hay pero tampoco sería imprescindible auditiva así auditiva recomendable y gafas de seguridad o lentes de seguridad también así que me voy a poner las protecciones bueno simplemente esto ya lo he dicho en otros vídeos hay que acompañar la máquina llevarla de un lado para el otro no hacerle presión no cargarnos no darle de lado nada de eso cuanto más dejemos que la máquina sea la que trabaje y no ejerzamos ninguna cosa más que guiarla mejor va a ir el tema y más va a durar nuestro disco en la máquina y todo yo suelo no arrancarla apoyando sino que la arrancó arriba no hay la porrea lo ha levantado también pero bueno les quería mostrar estoy con un disco de 60 un disco de desbaste grueso porque aquí también tengo que emparejar esto es una madera de obra de construcción vieja entonces está bastante y esto son las marcas de la sierra de la cinta de la cerradero está bastante desplorijo aquí le di también un poquito en el lomo aquí la había dado antes dejan nada de marca o sea no te quedan marcas redondas como cuando lijas con la angular o no te quedan cosas desparejas como a veces pasa con otras orbitales no tenés que andar cuidándote mucho del apoyo del ladero como te puede pasar con la lijadora de bandas pequeñas definitiva entrega muy buen trabajo para mí es como una herramienta súper práctica sobre todo para el jovista y para el taller pequeño porque es muy versátil la podemos usar en un montón de cosas y eso es lo que más me gusta de la rota orbital es un poco más cara pero para mí vale la pena o sea totalmente vale la pena bueno ahora le voy a hacer algunas consideraciones con respecto a esta máquina pero ya les digo yo he tenido vos he tenido skill en las manos y todas operan bastante bien y bastante similar un poco igual la marca mientras sea más o menos buena y no mucho más que decir yo esta tiene una particularidad por ejemplo con respecto a otras marcas que no lo vi en todas las marcas que es que el sistema aquí varía un poco tiene un eje de centrado al muestro trae cuatro torques i ahí lo pueden ver tiene esto que hace que sube y baja y entonces hace como un movimiento así que le da el orbital más el giro este y más esta correa de aquí con el eje allí que hace como que esto sea muy similar a pasar así con la mano el padre con cuatro tornillos torques de plástico tenemos que tener especialmente cuidado en el apriete de no apretarlo mucho vale para no romper el plástico tiene una base de plástico aquí encaja así después viene aproximadamente un centímetro de goma eva y luego viene el velcro esto se se joden y hay que reemplazarlos en este caso podríamos igual recortar esta parte de aquí y pegarle un nuevo disco de goma eva a nosotros más artesanario barato digamos comprar alguna papelería y ponerle velcro que también conseguimos seguramente en marcerías o cuestiones así alguna hoja de velcro ancha que podamos cortar y alinear en nuestra base el día que se ve ropa lo veremos en el canal haré los usos verdad bueno ahora vamos a poner esto en su lugar los cuatro tornillitos esta máquina en particular como les decía a mí de gol no me paga esto no es exactamente una review simplemente estoy usando la máquina que tengo yo en este momento tiene un problemita para mí tiene un problemita y ahora se los voy a mostrar que va en la recolección de polvo la recolección de polvo como les contaba tiene un anillo de aluminio aquí que hace el movimiento centrífugo y hace el remolino este que lo tira para acá esa parte funciona espectacular pero esto se sale se sale da igual tiene como un ganchito acá no enganchan carajo se vive saliendo no 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 hay forma la verdad este entonces esto hace que lo que lo perdí por ejemplo aquí en el pasto una vez y me lo agarró el perro me lo comió me lo rompió ahora no se sale más porque está roto entonces el aire se escapa acá el problema es que va mucho aire y esto pan se va para atrás no engancha bien se podría arreglar yo pensé ponerle un poco de cinta aisladora o algo para aumentar la que el grosor y hacerle más común de esto que quede más trabajo probablemente pero bueno sería algo que lo podrían traer bien de fábrica como les decía el agarre es muy bueno aquí tienen unos plastiquitos especiales para grip este esta goma es muy linda el botón viene bajo goma nada que decir en ese aspecto la máquina esta es el modelo de w o w es 64 21 de 2 de larga para los que somos de rueda plata y similar y está hecha en méxico y es una maravilla uno órale por los mexicanos la verdad que es una muy buena máquina como les decía la máquina la verdad que tiene muy buena performance bueno tema lijas yo suelo usar estas son de la marca clean sport polacas parece que fueran bastante buenas me duran bastante vienen con con esto para pegarse pero podríamos llegar a usar si quisiéramos lijas normales pegarles con cemento de contacto una camiseta vieja cualquier tela de algodón que probemos antes que se nos peguen en el velcro y podríamos hacer nuestros propios discos también a veces pasa esto que a mí me pasa esto por lo menos y supongo que a otros les pasará que a veces consigo la lija pero no viene con los agujeritos de aspiración la forma simple que yo encontré y que va muy bien es tengo una basecita de madera pongo un disco arriba del otro o sea tengo que mantener un disco viejo y este tubito de aluminio que lo saqué de unas varillas de estas de una tienda de acampar de una carpa como decimos por aquí o este tienda de camping como dicen en españa y vieja que estaba rota saqué las partes de plástico y lo pongo aquí en el mismo atornillador ahora que hago con esto pues primero le saco filo con la misma lijadora la pongo a andar pongo a andar el taladro y ya está es nada es un poquito que si nos pasamos después corta hasta la madera y voy aquí lo pongo en su lugar y hago el agujerito es un poquito más chico que el que trae pero no tanto y ahí tenemos la lija perfecta los agujeros quedan perfectos la verdad que es realmente un óptimo resultado y luego con algo por el lado atrás hago así y suelto todos los pedacitos estos pedacitos que quedan los podemos reutilizar por ejemplo como para antideslizante para alguna cuestión no sé podríamos buscarle un uso son un poco chicuelos pero los guardo para algo pueden servir no sé igual de confeti confeti de maker en serio ahora el agujerito del banco entonces ahora voy a poner la lija nueva con agujeros recién hechos bien apretó y vamos a volver a lo que estábamos fijando esta es una lija la anterior era de grano 60 les decía como para empezar 60 80 depende del tipo de madera puede ser con 100 también si la madera está bastante bien esta es una lija de 120 ya nos vamos acercando más a una lija de terminación lo voy a seguir dando con esta lija no 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 bueno ahí se los voy a acercar a cámara no a que también bueno ven obvio están estas marcas verdad porque esto está cerrado como la gran 7 habría que haberlo parejado más con la de bastos pero el resultado es muy muy bueno aquí que lo tienen más este que está un poco mejor la superficie digamos porque había menos marcas de la cerrado bueno amigos resumiendo un poco el vídeo de la lijadora retrolita vean lo que les decía que esa cuestión se sale sola es una gran lijadora es una cosa muy buena vale un poco más que las otras pero para el jovista para el pequeño taller yo la recomiendo tiene mucho más juego deja una terminación excelente o sea nos cambia muchísimo el nivel de terminación y es algo muy importante en nuestro trabajo yo he notado una mejoría yo antes usaba mucho por ejemplo el esmeril o el angular de hecho tengo un vídeo ahí comparando las dos cuando recién me compré esta y la verdad que hoy por hoy dejado usarlo uso prácticamente el retrovital prácticamente para todos los trabajos salvo que sea algo muy grande y que era por ejemplo este palo si lo hubiera querido devastar primero para dejarlo listo lo hubiera hecho capaz que con la moladora o con una lijadora de banda y luego hubiera pasado a retrovital para terminar pero bueno esto es todo lo que quería mostrarles de la retrovital las cosas buenas las cosas malas las cosas que se pueden llegar a ser caseras y un poquito cómo se usa y cómo funciona la herramienta espero que les haya gustado no se olviden de dejar like, campanita, comentar que es lo que más me gusta muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en un próximo vídeo Raúl Madera Reclama